Esta agrupación tiene tres pilares fundamentales que creo que son los que necesita Atlético para salir adelante como institución y lograr resultados a largo plazo futbolísticamente, que son la revolución societaria, para que Atlético tenga más de 10.000 socios activos, cambiar de raíz lo que hoy se está haciendo en temas de inferiores. Nuestro primer objetivo, si llegamos a llegar, es sacar las inferiores del complejo de Ojo de Agua porque creemos que no se puede practicar fútbol ahí, no hay espacio. Entonces queremos tratar de cambiar la parte inferior de Atlético de Tocuán, que creemos que es la parte más importante, la que le va a dar al día de mañana al equipo pertenencia de camiseta a los jugadores que estén y también un ingreso económico importante. ¿Y a dónde llevarían los chicos? ¿A algún predio? La idea es comprar, adquirir un predio de 7, 8 hectáreas, ya hay varios vistos, para hacer el fútbol de Atlético ahí y convertir el complejo en un polideportivo. La gestión nuestra apunta justamente a los beneficios y a todo lo que el hincha y el socio también ha criticado en estos últimos años y creo que está en su total razón. Para construir partes edilicias en Atlético de Tucumán que han dejado el margen solamente de una platea, creemos que es muy poco. En la construcción de un gimnasio de tres pisos, en donde es la cancha de frontón, entre comillas cancha de frontón porque está totalmente destruida, una cancha de fútbol 5 con reglamento de FIFA, bueno, lo que es el bar, hacerlo bar-restaurant o resto-bar, como quieran llamarle, la parte de marketing, de merchandising de Atlético de Tucumán, para que pueda funcionar, tiene que tener gente. Y hoy en día, lo que se inauguró como decamanía, lamentablemente no funciona porque no hay gente, porque no hay una vida social. Entonces creemos que desde allí estará la captación de socios, que de paso le informamos, con Atlético todos es justamente la participación total del pueblo de Cano, que es el principal potencial que tiene Atlético. No, bueno, la idea nuestra es atraer un poco a los socios mediante beneficios, crear un carné único de Cano, como lo hemos llamado nosotros, que el que se haga socio de Atlético no solamente tenga acceso a la entrada de un partido de fútbol, sino también que tenga beneficios. Hemos conversado con supermercados que podrían otorgar descuentos, con obras sociales, con locales comerciales, farmacias, restaurantes, que como darle más prioridad y más beneficio al hincha, inclusive él decía un gimnasio de tres pisos, esa obra consiste en un primer piso para practicar deportes de contacto físico, como karate, kung fu, esas cosas, un segundo piso donde ya va a haber spinning y pilates, y un tercer piso con una pista indoor, donde pueden calentar los jugadores.